Me llamo Marta Muñoz. Me gusta ir a los centros comerciales, me gusta ir a los restaurantes. Lo que me gusta de mi carro es que es deportivo y tiene suficiente fuerza. Aquí en Perry tenemos las mejores partes a los mejores precios para que el auto de Marta corra en buenas condiciones. Yo llevo mi carro a servicio a Perry for Mazda y al finalizar el trabajo mi carro está limpio. Aquí en Perry sabemos que a Marta le gusta su carro bien limpiecito. Gracias por ver el video.